Cuando lo pensaste desde quitarme los besos Quieres darme como a nadie, sabes a qué me prefiero ¿Por qué dejaste que me ilusionara? Si en verdad yo no era nada, cuando me deseaste quiero ¿Por qué tengo que ser siempre que pierdo el dolor? Cuando me hiciste algún dolor, yo no creo que ser Vente a acostumbrarme hasta el siguiente De que nada es para siempre y ahora me voy a perder Solo espero y que vaya de lo mejor Pero conozcas el dolor que alguien en verdad Te quiera y quede de su corazón Así como lo hice yo De que nunca se termina esto que nunca comenzó Esto que nadie sabía y que jamás se retrató Y al ser que hubieras dicho que de mi te bailarías No hubiera enamorado de todas tus mentiras No hubiera enamorado de tus dulces hermosos rayos De tus ojos, tus caricias, que tu cuello sin tus manos No hubiera dedicado tanto tiempo y canciones Todo bien en tu cuerpo, que ponen ciertos intenciones En izquierda y objecero De la empresa levanta lejos Cuando más te quiero Fertinos de mi lado